Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Estamos de regreso a este suéltalo aquí. Aquí soltamos lo que otros callan. Bienvenidos, yo soy Angélica Palacios. Y bueno, vamos nosotros a comenzar a hablar de información puntual y precisa. Que me han cuestionado, oye Angélica, ¿qué proyectos en Televisa, qué proyectos en Televisión Azteca son los que funcionan, son los que no funcionan? La verdad es que las audiencias, nosotros las marcamos, el público sabemos que está in y que está out. Y lo que yo sí les quiero decir es que había mucha polémica ahora con este tema de Mexicana Universal. Este programa que se transmitió el domingo pasado en Televisión Azteca y que queríamos saber realmente qué había pasado con Mexicana Universal. Bueno, yo les quiero compartir que Lupita Jones, como los ejecutivos de Televisión Azteca, después de que les dice Ernesto Laguardia, ¿saben qué? Me tengo que ir a la política y que no puedo yo tomar las riendas del programa. Entonces dijeron, ¿a quién vamos a darle el llamado para que sea el conductor de Mexicana Universal? Brandon Peniche. ¿Qué le pareció a usted, él como conductor? Recibí muchos de sus comentarios el domingo y decían, Angélica, es que le faltan tablas, no es conductor, pues evidentemente es actor, no es conductor. No es lo mismo, se los compartí en otros programas, no es lo mismo actuar un personaje en una historia de telenovela a ser un conductor, porque ahí eres tú, el carisma, el carácter que tienes, tu personalidad se ve reflejada ahí. Yo noté como un Brandon bastante nervioso, ¿sí? Pero me gustaría que fuera más espontáneo. Todo lo que él dijo en este primer programa, se lo escribieron, hay un prompte atrás de una cámara de televisión y lo leía todo. Cuando te tienes que soltar, relajar, Brandon. O sea, lo que queremos era que interactuaras con las chicas, tantas chicas bellas que podías incluso tener, pues improvisar en ese momento, porque pues es un programa que también sirve para ello. Otra de las críticas que ustedes me decían, ¿cómo es posible que Penélope Menchaca está ella ahí sentada como juez? Pues bueno, fue la que seleccionaron los productores y evidentemente ella va a hablar, pues, a su punto de vista, totalmente distinto al de Rebeca de Alba. O sea, ella pues tiene este cascabelito y decían, oye, pero si ella no es guapa, no es carismática, no es una mujer que represente un voto de confianza para seleccionar a la mujer más bella. Bueno, o sea, recordemos que es un programa de entretenimiento y en eso estoy de acuerdo con ustedes. O sea, Penélope es una mujer que, que hasta aquí tengo uno de Verónica Sánchez López, dice, Angélica Palacios, No digas que Penélope Menchaca era buena. Lonaca se le veía a leguas en el programa. ¿Qué les digo? Pues ustedes también aquí lo sueltan, ¿no? Tengo otro. Oscar Gutiérrez dice, Rebeca de Alba guapísima. Lo que sí es que ya se le notan los años. Ve a Angélica el cuello de Rebeca de Alba y ya le cargaron más de la cuenta. Pues mira, o sea, el tiempo no pasa en vano. O sea, en vano. Al final, pues, hay a quienes los años les caen bien y hay a quien de plano, pues sí, por eso hay algunas restiraditas. Pero lo que sí es que Rebeca de Alba traía un vestidazo espectacular, muy guapa. Y me parece bien que no se haga cirugías, Rebeca. Cuídate así tal cual como están. Sé que ustedes igual a lo mejor la querían ver, pues, este, más joven, pero pues les recuerdo que ya pasó el tiempo. Ya pasaron los años. Ya no es la Rebeca de las pasarelas, de esas bellas piernas largas. O sea, ya ella de alguna manera, pues también, al igual que ustedes, igual que yo, pues vamos a envejecer todos, ¿no? Y qué mejor que tengamos salud y de la mejor manera. Aquí el tema es el conductor. Él incluso, pues, está preparándose. Sé que en Televisión Azteca lo están ahorita arropando para que este segundo programa le vaya mucho mejor. Me parece que tiene carisma. Es guapo. Es un chavo que físicamente puede llenar la pantalla de la conducción. Pero lo que sí es que yo le sugiero a los productores de Mexicana Universal que lo pongan a improvisar, a que sea espontáneo, a que justamente en ese programa otros compañeros periodistas se lo acabaron. O sea, dije, no, es terrible. ¿Cómo es posible que lo dejan de conductor? Bueno, ahí está mi bota de confianza. Este segundo programa que ya es este domingo, veamos cómo fluye. Pero también, a mí me gustaría ver a las chicas en la casa, en el reality, pues como el día al día, que se supone que es un reality, que no salgan todo el tiempo con su pestaña bien puesta, bien peinadas, bien producidas. Pues no, o sea, tal cual como somos en la casa. Sí quiero ver justamente si se despiertan, hacen yoga, no hacen yoga, si se pelean por el tacón que por la bolsa. Oigan, recuerden que todas están viviendo ahí, todas de alguna manera tienen una dinámica. En esta semana hubo desmayadas. Oigan, o sea, cuídense y sobre todo a la producción, una sugerencia como público. Yo sí quiero ver a las chavas en una rutina normal. O sea, qué es lo que está pasando como al día a día, que se note que nosotros podemos tener una identificación con ellas. Porque las noto demasiado producidas. Hay cosas de que, ah, vamos a cocinar tal platillo. Aparece la mención de los patrocinadores. Pero pues, no nos proyecta nada. O sea, queremos justamente ver quién va a ser la mexicana universal y que las chavas también se preparen. Había algunas, no recuerdo ahorita qué señorita era, pero de las señoritas que estaban contestando más adecuadamente era Veracruz, por cierto, una de las desmayadas. Querétaro, muy bonita, pero de la que no recuerdo su nombre es de una que se le olvidó el diálogo. Estaba, oye, ¿tú qué opinas? Pregúntala que sea. Y ella no supo qué responder. Ay, me perdí. Pues no, se nota que no tienen preparación para improvisar. Sé perfecto, que es un concurso de belleza, que no van a calificar que sea ella una mujer brillante o erudita o... No, pero pues parte de la belleza no nada más es física, sino también de cómo te plantas, qué seguridad proyectas. Creo que hay cosas que ajustar ahí. Vale la pena que le echemos un ojito a Mexicana Universal para saber. Otros me están escribiendo, por ejemplo, Noemi, Noemi Verónica Gutiérrez dice, Angélica, a mí me hubiera gustado mejor ver a su papá como conductor, al papá de Brandon Peniche, Arturo Peniche. Pues mira, o sea, también Arturo ha hecho algunos papeles como conductor y creo que no le ha ido nada mal. Hablando de conductores, Angélica dice Maripaz, Banquets, ay, ¿a poco es Maripaz, Banquetsla? Si es la esposa de Alfredo Adame, no, no creo, ya di su fotito, no. Nos dice Maripaz, Angélica, ¿qué opinas de la entrada del Coque Muñiz a Televisión Azteca? Oigan, cierto, ese tema fue muy importante en estos días porque el Coque Muñiz le abren una ventana como productor, como conductor en Televisión Azteca. me parece muy bien, o sea, qué bueno que tiene trabajo el Coque, tiene un reto muy grande de levantar un programa en un horario y con un público distinto al que, pues, él tenía construido en Televisa, pero al final es carismático, es comediante, canta bastante bien, pero lo que yo sí sé es que el Coque Muñiz en este nuevo programa es lo que va a querer es justamente darle oportunidad a los cantantes y nuevos talentos para que se presenten en su programa. Recordemos de que casi no hay ventanas para que músicos, cantantes, agrupaciones, duetos, tríos se presenten, entonces el Coque siempre, pues, en sus espacios que tenía en Televisa les brindaba una sección a los nuevos talentos. Bueno, ahora dice que les va justamente a brindar una buena plataforma para que se presenten y él va a construir por los nuevos talentos. Ahora que cambió de camiseta y ya es un águila azteca, está en Televisión Azteca, pues eso es lo que va a hacer, porque no le queda de otra, porque no, bueno, ya regresa a la academia que también ya hay muchos spots que se está comentando quién va a estar, quién regresa, pues bueno, yo les digo que en la mesa están tres nombres, está J Balvin, está Luis Fonsi y Paulina Rubio. ¿Quién de los tres será el juez? Ya también recibí varios de sus mensajes cuando yo también lo escribo en redes sociales y me decían, Angélica, ¿por qué apostarle a un cantante internacional cuando en la academia se necesitan profesores, directores, a alguno? Mire, por ejemplo, como Jocelyn Martínez, a mí me gustaría ver a Susana Zabaleta. Bien, Jocelyn, creo que podría funcionar porque la pregunta es ¿invitarán a Lolita Cortés a la nueva academia? ¿Ella llegará? ¿Se quedará en Televisa? No lo sabemos. Con esto de que ahora no hay contratos y Televisión Azteca sí está haciendo contratos, entonces pues ahora sí a quien firmen estarán en Televisión Azteca. Televisa también hará por su parte lo mismo, pero muchos de los actores están preocupados porque algunos incluso los han vetado en Televisa por presentarse en Televisión Azteca. Entonces, pues bueno, aquí es importante cuidar a los talentos, quién se queda con quién y también tener una identidad como imagen pública, como lo que comentábamos de Atala Sarmiento. Atala tiene aquí justamente en la frente la camiseta de Ventaneando, el logotipo de Ventaneando. Si la vemos en Televisa, sí es como un switch raro de verla en una empresa distinta, pero pues bueno, o sea, ahí están abiertas, ya hay varias plataformas. Qué bueno que usted está con nosotros en Radio 13, en radio y a través de Multimedia 7 dándole un click a través de nuestro canal de YouTube. Yo los leo a todos. Muchas gracias por conectarse en este primer año de Suéltalo Aquí. Aquí ustedes también sueltan lo que otros callan. Gracias. Voy a leer todos sus comentarios y por supuesto les voy a contestar. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Esto es Suéltalo Aquí. Volvemos. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.